A continuar, se la fiesta. Cuando los hijos se vienen a la capital a buscar un porvenir, o se van al extranjero a buscar un futuro, o simplemente toman su independencia y se casan. Nos quedamos solos, señores. Es la ley de la vida para todos. Epifanio Vivanco e hijos. ¡Éxito reclamado! Amor, ayer nos conocimos en nuestro colegio donde estudiamos. Nos enamoramos cuando empezábamos a tomar nuestro carro en la primera salida. Fuimos novios. Diez años de noviazgo entre peleas y por ahí amistándonos. Nos casamos. En la fiesta patronal de nuestra santa tierra. Llegaron nuestros hijos. Sanos y salvos, gracias a Dios. Ellos crecieron. Muy inteligentes y guapos como los sabrositos. Y luego se fueron. Cada uno en busca de su porvenir a diferentes latitudes del mundo, otros sí casaron. Nos quedamos solos, señores. Triste realidad. Es la ley de la vida para todos. Para Medali, para María y todos los sabían que está presente esa noche. Nos quedamos solos. ¡A seguir bailando! ¡Sí, sí! ¡A la Javía, Buesenlao! ¡A la Javía, Chaico! ¡A la Javía, Crispe! ¡Arriba, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Ey, ey! Nos quedamos solos. ¿Cómo dice? ¡A la Javía, nos quedamos solos. ¡A la Javía, Chispe! ¡A la Javía, Chispe! ¡A la Javía, Chispe! ¡Ey, ey! Parece que fuera alguien. ¡Sí, sí! Cuando nos conocimos, mira que los años han pasado, nos quedamos solos, el Chino Villacán. ¡Y las palmas, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡La Javía, Bote! ¡Muchas gracias! ¡Felipa, Mendoza! ¡Nos quedamos solos! ¡La señora Felipa! ¡A la Javía, nos quedamos solos! ¡Los sueños pasaron, los chicos se fueron! ¡Nos quedamos solos! ¡No llores, cariño! ¡Es el destino! ¡Ay, de la vida! ¡Nos quedamos solos! ¡Señora Felipa! ¡Ey, ey! ¡La casita, mi pegueció! ¡El jardincito se marchitó! ¡Pero no es amor, cariño mío! ¡Eso nunca marchitará! ¡Sabrosito! ¡La casita, mi pegueció! ¡El jardincito se marchitó! ¡Pero no es amor, cariño mío! ¡Eso nunca marchitará! ¡Pero no es amor! ¡Eso nunca marchito! ¡Ya es la vida, chico! ¡Támonos bailando! ¡Pao, po, po, po! ¡Eso es lo que se ha hecho! ¡Este ritmo bien sabroso! ¡Qué estás o no! ¡Sigue bailando chiquita este ritmo! ¡Obra, o! ¡Eso! ¡Sigue bailando blanquita este ritmo! ¡Obra, o! Para María, de parte de Yair Sa, 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 sa Sacula la nena Y la vaina muere Chua, gracias Partanse de la cintura pa' arriba y la cintura pa' abajo, ¿quién coge? La palma se arriba Ey, ey Los brazos arriba Ey, ey Los brazos arriba Ey, ey ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Él ha chorado ¿Cómo? Él ha chorado Él ha chorado, él ha chorado, él ha chorado Arrebatado, arrebatado Arrebatado, arrebatado, arrebatado De la cintura pa' arriba El que le toque la cintura pa' arriba se agarra la tariz ¡Nada más! ¡Huesenado, chaico! ¡Huesenado, chaico y familia! 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 Muy pronto, Los Puglias del Amor en Alta Paloma Con su manager Marquino Puglia Y su coordinador Miguel Hinares Epifario Vivanco Dime, dime, dime que mi amor te canto Para que te vayas lejos de mi lado ¿Por qué no me dices dime la franquicia? Pues que mi cariño ya no te interesa ¡Ahora! Nunca he pensado en ese momento Que solo lo hacías por pasar el tiempo Hoy pensé comprando que todo era falso Pasó como tú, fue tu juramento ¡Todas son iguales, Raúl! Dime, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué te fuiste lejos de mi lado? ¡Cuando más se quería! ¡Cuando más te necesitaba tú! Cuando ya estaba por comprarte tu casa Te fuiste lo que te perdiste Y yo nunca he pensado en ese momento Que solo lo hacías por pasar el tiempo Hoy recién comprendo que todo era falso Pasó como tú, fue tu juramento Dile, Marquitos, dile, dile, dile Pasó como tú, fue tu juramento Que diciendo, que pensando, estaré cantando Por esa chona sin vergüenza que no vale nada Caso cerrado Que diciendo, que diciendo, que pensando, estaré cantando Por esa chona sin vergüenza que no vale nada Saluda para el dueño ¡Y ahora! ¡Eso! La palma es arriba, la palma es arriba, la palma es arriba ¡Ey, ey! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí, sí! ¡Eso, sabrosos! La palma es arriba, los brazos arriba ¡Ey, ey! ¡Solteros arriba! ¡Ey, ey! ¡Arriba, caramarca! ¡Arriba, caramarca! ¡Redondito, redondito! ¡Redondito, redondito, 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 redondito ¡Se me viene, se me viene! ¡Renondito, redondito es madrudo! ¡ nórmeneltito, redondito! ¡Se me viene, se me viene! ¡其實! ¡Se me viene, jailz! ¡Se me viene, Jair! ¡Se me viene! ¡Se me viene, Jair! ¡Se me viene, Jair! ¡De bebé Miniva! No vía mi banco, havíjos. Arriba, arriba. Ay que rico, sabrosito. Ay que rico, sabrosito Ay que rico, sabrosito Agárrate, 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 agárrate ahí ¿Cómo le gusta? Se me viene, se me viene Se me viene, se me viene, se me viene Se me viene, se me viene Se me viene, se me viene la alegría Ya se le vino, ya se le vino Sí, sí, María Ya nos vamos, gracias Una vez más arriba las mujeres Para María, de parte de ahí Para ella fue, para ella, de parte de él Raúl Arquídeo En Alta Paloma En las palmas, arriba En las palmas, arriba Arriba, de la palma Arriba Arriba ¿Por qué no me llamas? Estoy que espero tu llamada Te amas Salgando, salgando Salgando, salgando Salgando, salgando Y ahora No me hace falta, te extraño tanto mi amor Pero tú llamas la vida mía Llámame No me hace falta, te extraño tanto mi amor Pero tú llamas la vida mía Aló 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 ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me buscas tú? Mira este lote, mira este cuerpo Es lo que te pide mi corazoncito ¿Y por qué no me llamas? ¿Por qué no me buscas tú? Mira esta mercadería, mira Es lo que te pide mi corazoncito ¡Adiós! ¡Huefa! 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 ¡Volgamos! Ya llegó tu taxi Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Eso, eso Eso, eso Y tú y yo Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Cantamos Desde hace tiempo te espero tanto mi amor Espero tu regreso, vida mía Ven a mí, ven a mí, ven a mí Te espero tanto mi amor Espero tu regreso, vida mía Yo me voy para Asunción ¿Por qué no regreso? ¿Por qué no me buscas tú? Cajamarca, tierra linda Es lo que te pide mi corazoncito ¿Por qué no regreso? ¿Por qué no me buscas tú? Beso, 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 beso Porque el regreso, beso, 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 beso y no me buscas tú? Si tú sabes que yo te quiero, si tú sabes que yo te espero Tú me haces falta, te extraño tanto, por favor estoy que muero ¿Por qué no me llaman chiquilla linda? Si tú sabes que yo te quiero, si tú sabes que yo te espero ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! ¡Esa! Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba ¡Guitarrita! ¡Ey, ey, 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 ey! Para que nos recuerdes Y me veis, ¿eh? Saltando, saltando, ey, ey Saltando, saltando, ey, ey Saltando, saltando, ey, ey Y donde te vuelves Cristina, tú ya no me quieres chiquilla Con mala cara, mira, de mala gana te encuentro Y donde te vuelves Cristina, tú ya no me quieres chiquilla Con mala cara, mira, de mala gana te encuentro Ahí toquemos un pedacito a los cajamarquinos ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Ya, ya! La gallana son sido Meli Guaraní, María López ¡Eso! ¡Ayumi Mendoza! ¡Buena, ayumi! ¡Arriba las mujeres! ¡María! ¡Morís! ¡Médali, médali, médali! Las palmas arriba ¡Eso! Los brazos arriba Los perros arriba ¡Eso! ¡Ahora! La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Sabrosito ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Yo, yo, yo! ¡Muchas gracias! ¡No, vamos! ¡No, no, gracias! ¡Alta paloma! ¡Alta paloma! ¡Alta paloma! ¡Alta paloma! Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir Tu gusto no te daré, con otra me acostaré Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir Tu gusto no te daré, con otra me acostaré Con otras con ganas, chiquita bonita Así, así, cintura, cintura, chiquita bonita ¡Eso, chau, 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 chau ¡Muchas gracias, sabrosos! ¡Muchas gracias! ¡Oye! Las palmas arriba, los brazos arriba, solteros arriba ¡Copa, copa y copa! ¡Oye! ¡Eso, chau, 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 ¡Soy bailando y bailando! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Aquí están los adiós hoy en la voz! Algún día nos volvemos a ver por circunstancias de la vida. Gracias, permiso, buen día.